Y aquí está el francotirarroca, el esclavero, buenos días. Buenos días, Ayago. ¿Qué te cuentas? Buenos días, banda. Pues mira, mira, me cuento que en España se necesitan camareros. O sea, por si hay alguien que este verano esté diciendo yo necesito curro y tal, pues de camareros se necesitan. Ya te lo digo yo. Claro, sí, sí. De hecho, lo doy hoy al presidente de la asociación de hosteleros, un asunto importante que decía. Es que las personas dicen trabajo de camarero en vez de soy camarero. Es una diferencia. O sea, ya no se tiene el orgullo de la camisa blanca con la pajarita negra, pantalón negro y los bolsillos llenos de rebozados de calamares. Eso ya no se está llevando. El orgullo echando el sifón no se está llevando. Pues es que vi unas cuantas quejas de los camareros, de la asociación de camareros. Digo, la voy a decir por si puedes ayudar a echarles una mano porque lo mismo la gente no quiere currar tanto por esto. Claro, dicen los camareros que una de las cosas que más les fastidian es que te sientes en la única mesa sucia de todo el restaurante habiendo 50 limpias. Eso es verdad. Claro, yo digo, bueno, eso es verdad. Eso nos pasa a veces. Digo, hombre, lo mismo si tu bar es de dar comida basura, pues lo mismo te gusta sentarte en la mesa que está llena de mierda. Claro. Para que todo tenga más sabor, ¿sabes? Que ir con el estilo. Otra cosa que no le gusta nada, que les llames chasqueando los dedos. Eso es verdad. Esto está fatal. Esto está fatal. Un colega mío lo hizo y esto es verdad. Una vez y el camarero hizo una cosa que me pareció maravillosa. Estuvo sirviéndonos las rondas toda la noche, pero a él, al que le había llamado así, le ponía vasos más pequeños. Toma. De todo, tío. O sea, que ya mi colega ya todo rayado le dijo, bueno, chaval, es que yo así no me emborracho. Y le dijo el camarero, menudo chasco. ¿Eh? ¿Te has quedado? Claro, claro, claro. Sí, sí. Y si el bar, bueno, si el bar ni te lo plantees, tío, ni te lo plantees. Pides un brugal y te viene un perro, un pastor alemán. No, 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 no. Menudo, y el ciego no sabía cómo saber ir del bar. No, no, que la lía, no se llama así a la gente. No, por favor. Dice que le molesta mucho que una persona en una mesa esté todo el rato hablando por el móvil. A mí no me parece mal. Si está solo, no me parece mal. Claro. Lo que me parecería mal es una persona sola que no tocara el móvil. Eso me daría miedo. Eso ya, claro. Que coma y esté la sobremesa y que no coja el móvil, que no le hayan llamado para ofrecerle a la hora de la siesta movidas para compañías de móviles. Entonces, a mí eso se me ponen los pelos de punto. O sea, entro a la cocina y le digo a la cocinera, sal y dime si solo lo veo yo. Como el lince. Dime si solo lo veo yo. ¿Es verdad, es real o me lo estoy imaginando? Y ya me dijo ella, es real. No ves que se ha sentado en la única mesa que está llena de mierda. ¿Sabes? Otra cosa que le molesta mucho, que le preguntes todos los ingredientes de los platos. A ver, yo en defensa de los usuarios voy a decir que es que ahora un puré lleva de todo. Dice que te preguntan todo lo que lleva para luego pedirte una ensalada, una tortilla francesa. Lo entiendo porque tengo un amigo que es alérgico a los frutos secos y el tío no se fía de nada porque ahora como todo lleva 200 especias. O sea, te pides una ensalada. Entonces mi colega lo hace por la actitud del camarero. Cuando no le ve convencido y lleva nuez moscada. Directamente. Y cuando el tío dice, no, creo que no. ¿Acaso hubo amor? Ya, mi colega dice una tortilla francesa. Una tortilla francesa. Es que en las ensaladas, tío, yo me he encontrado, en las ensaladas me he encontrado trozos de ruinas romanas. Es que ya le echan de todo. Digo, es que no creo que sea necesario meter esto para que sea un ensalado a César. No hay que ser tan purista. Dice que le molesta mucho que te imagines, o sea, que vayas como que eres el único comensal del restaurante. Digo, ya, pero es que soy el único, lo estoy viendo. Estoy sentado al fondo en la única mesa llena de mierda y estoy viendo que aquí no hay nadie más. ¿Qué quieres que te diga, tío? Atiéndeme. Que cambies tres veces de mesa, les molesta un montón. Que no se pasa en cuándo vas a sentar. Eso a mí también me molesta. Es que a veces están tan llenas de mierda todas que no sabes cuál es la que tiene más. Dice que le molesta mucho los puntos de la carne y el pescado, que se lo discutan al camarero. Es que esto no está al punto. Es que ahora, muy hecha, poco hecha, al punto. ¿A qué punto? ¿Cuál es el punto? Es que el tiquimiqui tiene su punto muy desviado, ¿sabes? Y entre muy hecha, poco hecha o nada hecha, no sé si estás hablando de la carne o de la cama, ¿sabes? De verdad, es que yo he visto gente que ha pedido el chuletón con edredón. Bueno. No les gusta tampoco que les cambien las mesas, las sombrillas de sitio. No, eso no se hace, sobre todo si el otro sitio es tu casa. Eso está muy mal. Yo conozco gente que se lleva la sombrilla al bar de al lado. ¿Por qué te vas a colar al bar? Porque no hay ninguna mesa llena de mierda. Por eso me voy al otro. Y sobre todo la frase que menos le gusta a un camarero que le digas es... ¿Cuál? Tú no sabes con quién estás hablando. Yo conozco al jefe. Tomá. Pues voy a decir una cosa a los que decís esto de yo conozco al jefe. La mayoría de los camareros os van a responder, pues qué suerte, yo no. Así que dale un toque, que venga y hablamos de mi contrato y de lo que me pagáis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y seguro que llama al jefe. Se viene y sabe dónde se sienta. En la mierda que tiene más mierda, sí.